Tú tienes la culpa de lo que me pasa Tú tienes la culpa de lo que me falta Tú tienes la culpa de lo que se habla Que me importa lo que pase Que me importa que se hable Teniendo lo que me falta Paseo de amor a la luna Una noche que huele a romero Unos besos que son de locura Y los dos nos decimos te quiero De la mano me llevas contigo Yo presumo que voy a tu lado Tú me dices corriendo al oído Cómo sufren los que están mirando Cómo sufro cuando me despierto Al saber que lo he estado soñando Me voy a escapar contigo Pa' que tengan de qué hablar Y nos puedan criticar Y lo hagan con motivo Me voy a escapar contigo Porque así podré sentir Porque así podré vivir Lo que sin ti no he vivido Tú tienes la culpa de tanto revuelo Tú tienes la culpa de mi desespero Tú tienes la culpa de tanto te quiero Que me importa ese revuelo Que me importa el desespero Si ya tengo tú te quiero Todo el día lo paso soñando Que esta noche viniera a verme Estaría una vida esperando Si al final yo pudiera tenerte Como el agua que baja del río Y se pone a saltar en la fuente Como el viento jugando en el trigo Así corre mi sangre por verte Como sufro cuando me despierto Al saber que lo he estado soñando Me voy a escapar contigo Pa' que tengan de qué hablar Y nos puedan criticar Y lo hagan con motivo Me voy a escapar contigo Porque así podré sentir Porque así podré vivir Lo que sin ti no he vivido Porque así podré vivir Lo que sin ti no he vivido Oh 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 Gracias.